¿Oyeron eso? ¡Sí! El momento de la diversión ha llegado. ¡Genial! Reúne a tus amigos. ¡Vamos de la baña! Para jugar a su juego favorito. ¡Minigol! ¡A jugar! Pueden inventar nuevas reglas. ¡Pasa en el lado izquierdo! ¡Juego a través de las piernas! ¡Ya te lo hicieron! ¡O no! Lo único importante es pasarla bien. Todos ganarán. Y como premio se llevarán una gran sonrisa. ¡Me encantan los finales felices! Modo Diversión. Este mes en Disney Junior. ¡Gracias!